Antonio Baños es nuestro invitado esta mañana, es director nacional de Cáritas y reflexionamos y escuchamos sus opiniones sobre el tema del estrés hídrico y la necesidad urgente que tiene el país de poner en la agenda el tema agua en todas sus dimensiones. Entonces, licenciado Baños, por supuesto ya hemos hablado de la situación en la que está el agua, entonces el cuerpo de ley, la ley de aguas, pero usted ha mencionado otros cuerpos de ley, pero ¿qué tienen que tener estos cuerpos de ley para que sean efectivos y nos lleven a mejorar el manejo del agua en el país? Porque incluso entiendo que ustedes ya evalúan como obsoleto el sistema de agua o el trabajo o la forma en la que opera para El Salvador la distribución y explotación de agua. Bueno, una necesidad de legislar el tema de agua la basamos en que aquí hay mucha dispersión de instituciones del Estado que tienen que ver con el recurso hídrico. Por ejemplo, sobre los vertidos tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que ver el MAC, tiene que ver el Ministerio de Salud, tiene que ver ANDA, tiene que ver el MONC. O sea, todos ellos con sus propios marcos jurídicos están abordando este tema, pero está el vacío de la operación y mantenimiento de los planes de tratamiento de agua, de eso nadie, nadie lo aborda. Sobre el agua subterránea no lo está abordando prácticamente nadie. Sobre las aguas superficiales igual, una cantidad de instituciones del Estado, ministerios, pero que tiene su vacío. Por ejemplo, aguas superficiales tiene competencias el MAC, el Ministerio de Medio Ambiente anda para el caso de las aguas para consumo humano, pero nadie tiene competencia y este es el vacío sobre las aguas industriales, de uso industrial. Por esto es que nosotros planteamos de que tiene que haber, y ya demasiado tiempo se ha tardado la Asamblea Legislativa para la Ley General de Aguas, porque esa sería como la ley sombría, que le daría paso a los cuerpos de ley que regulen los subsectores. La Ley General de Aguas para nosotros debería de considerar por lo menos cuatro, cinco aspectos básicos. Sabemos que está en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ya esta discusión, pero desde la perspectiva de Iglesia nosotros decimos en esa ley que se apruebe no puede faltar que el reconocimiento del agua como un derecho humano. Sobre este punto, la Iglesia, consciente de los peligros que entraña una visión mercantilista, plantea de que el agua está ligada a la dignidad humana y no puede ser sólo considerado como un bien económico, o no debe ser considerado como un bien económico. Sin el agua, no la vida en su conjunto, no sólo de los seres humanos, sino la vida en el planeta está amenazada. Entonces, el agua debe ser un derecho universal e inalienable. ¿Y quién debe hacerse cargo de esto en el país? ¿Es una nueva institución o ANDA? ¿O quién debe ser el organismo rector y bajo qué dimensión va a ser rector del tema agua? En el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo, lo que plantea es el Consejo Nacional del Agua. El Foro del Agua plantea lo que es el CONAGUA, una comisión. Bueno, nosotros no decimos si es el Consejo, si es CONAGUA. Nosotros lo que planteamos sobre este punto es que debe haber una institucionalidad fuerte, debe haber una institucionalidad que actúe con transparencia, debe haber una institucionalidad donde no se expresen conflictos de intereses. Que no sea político el manejo. Que no sea ni político ni partidario. Es un... Tiene que ser partiendo del agua como ese bien esencial y finito. O sea, no tenemos las cantidades de aguas que tienen otros países. Entonces, con gran responsabilidad afrontar y también entrar en campañas que hagan cambiar la cultura sobre el agua. Ahora, es un poco contradictorio el tema sobre una necesidad de una ley de aguas y toda esta dispersión, corregirla, toda esta visión, corregirla. ¿Cuándo también estamos hablando de la posibilidad de la minería? Sí. Nosotros ligamos el tema agua a minería y creemos que sería una incongruencia aprobar efectivamente una ley general de aguas y, por otro lado, estar incentivando, estar animando proyectos mineros, de explotación minera. Para nosotros, y está planteado por la conferencia psicopal en su momento, cuidemos la casa de todos. Y eso es lo que establece con muchísima claridad es la minería en El Salvador no es viable. La minería en El Salvador debería de prohibirse completamente. Es imposible que pensemos en que pueden convivir estas dos necesidades, es decir, la de explotar el oro y de tener un cambio en el tema agua. Es imposible, no puede, en El Salvador, con esta densidad de población, si aquí tenemos poblaciones tan cercanas, ¿a dónde están las áreas tan extensas donde puede estarse hablando de explotación, una explotación minera, sea a cielo abierto o sea profundo? Subterránea. Subterránea. No hay. Inmediatamente estaríamos llegando a esos cuerpos, a esos mantos acríferos, si aquí ya tenemos ejemplo, solo con la exploración que han estado haciendo, por ejemplo, en la zona de Cabañas, que ya se secaron pozos. Y no digamos luego la cantidad de agua que estaría requiriéndose para la explotación minera, son cantidades industriales, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos un problema serio, estamos muy cercanos al estrés hídrico, no digamos con explotación minera y toda la contaminación que eso traería. Además de eso, el drenaje ácido es algo irreversible. O sea, no hay tecnología para revertir cuando ya se ha sacado toda esa roca, ya se ha expuesto al sol, al aire, se ha expuesto al agua, a la lluvia. Entonces, revertir eso y ahí lo tenemos como espejo en San Sebastián. Alguien me decía un día de estos que conoce mucho sobre minería y ha viajado por el mundo, que no tiene un ejemplo más importante que poner que el río San Sebastián, donde ahí no hay forma de utilizar esa agua para nada. Esa es la gran amenaza que tendríamos con 29 proyectos. Entonces, antes de hablar de una ley de aguas, tendríamos que definir sobre el tema minero. Tenemos que... exactamente. Creo que acá, si se actuara muy responsablemente desde las instancias de gobierno, lo que debería es mejor prohibirse de tajo la explotación minera y legislar para que el agua, con esas condiciones en las que ya vimos que tenemos una calidad de solo el 12% buena, trabajar en dirección a esos ríos en donde también tanto vertido de aguas industriales, poder con la legislación. En una oportunidad el ministro de Medio Ambiente dijo, es que todo eso ya lo podemos ver por medio de la ley de Medio Ambiente. Y podría ser que sí, pero mejor la ley general de aguas, que sería mucho más específica y la ley del subsector de agua potable, que abordaría también todos esos vertidos para que esos cuerpos de agua, esos ríos, pues no sigan siendo contagiados. Si hacemos eso, se suspende por completo, se declara imposible en El Salvador, por más que se quiera, hacer la minería. Si legislamos, ¿cuánto tiempo nos llevamos en recuperar el tema hídrico que habló usted al principio, las cantidades de agua inservible, de agua de mala calidad? ¿En cuánto tiempo el país puede recuperar su recurso hídrico? Eso tendría que ser, primero, con una política de Estado y tiene que haber mucha inversión. Inversión que no está dispuesta a este momento. Por ejemplo, anda, solo explota, pero no invierte. Anda, va, ¿dónde está el cuerpo de agua? ¿Dónde está la fuente para ir a extraerla? Pero, ¿a dónde están las inversiones que anda, hace, para cuidar toda la cuenca, o la microcuenca? No hay inversión. Entonces, revertir esta situación requeriría de una política de Estado, no una política de gobierno, una verdadera política de Estado. Eso incluye también el tema de los pesticidas, el uso de factores químicos. Que debería también prohibirse, porque todos los tributarios, todas esas microcuencas donde están las áreas de cultivo, todas esas aguas, ¿a dónde van? Van a los ríos, van a la que se logra infiltrar, ¿a dónde va? A los mantos acuíferos, profundos o los superficiales. Y de ahí, pues, tenemos todos estos problemas de las enfermedades renales, que están demostradas a través del uso de todos estos pesticidas. Así que nosotros en el tema, son cinco aspectos rápidos que debe contener la ley general. El derecho humano al agua, el agua como un bien común, como un bien público, no una mercancía. El agua que se considere como parte de un derecho de la naturaleza. El agua vista desde una concepción ecológica y que hay que proteger y cuidar las cuencas. Y como quinto, la institucionalidad, que tiene que ser una institucionalidad fuerte, transparente y sin conflicto de interés. Licenciado, muchísimas gracias por haber acompañado. Un gusto tenerlo con nosotros y poder conocer lo que opina Cáritas, El Salvador, sobre esta temática tan importante como es el agua. Vamos a ir a las noticias del Vaticano, pero terminamos como siempre con el proverbio de cierre. Y en Proverbios 11.7 dice, Cuando al malvado le llega la muerte, se acaba su esperanza. Sus riquezas ya no lo amparan. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!